¿Qué es la Asociación Internacional de Seguravia? Seguravia es una asociación internacional que cuenta con más de 2.000 miembros, tiene sedes en 42 universidades en 18 países de Europa, y nosotros somos Seguravia Valencia, que es la sede local, que pertenecemos a los grupos de generación espontánea y realizamos diversas actividades, aparte de las actividades internacionales que se pueden realizar de Seguravia Internacional, como congresos, simposios... También a nivel local realizamos distintas visitas a la industria aeroespacial, así como distintas charlas, talleres... Contamos también con equipos técnicos, concursos también hacemos dentro de la asociación. Se puede trabajar dentro de la asociación en distintos working groups que tenemos, donde se desarrollan distintas habilidades transversales. El tener un equipo en una competición internacional, además organizada por Airbus, hace que sea un orgullo muy interesante para Europa y Valencia, ya que nos publicita a nivel internacional, y además dentro de la comunidad universitaria hace que nuestra asociación sea muy atractiva. La competición constaba de tres fases. La primera, en la que duraba más o menos dos meses, los equipos tenían que presentar un diseño conceptual del prototipo, que en este caso es un cohete. ¿Y qué pasa? A simple vista parece sencillo, entre comillas, pero dentro del cohete se introducía un líquido, que ese líquido, al subir el cohete, obviamente hay un movimiento del fluido, que hace que se desestabilice. Entonces, ahí estaba la dificultad, el mantener el cohete estable teniendo dentro ese líquido. Una vez elegidos, pasaron a la siguiente fase, que la siguiente fase era ya presencial en Patras, en Grecia. Allí, durante una semana, los tres primeros días se dedicaron a montar el prototipo que ya habían diseñado y analizado previamente, y el último día se lanzó el cohete y los jueces analizaron el desarrollo de la dinámica del cohete. Se tuvieron en cuenta detalles como el tiempo de vuelo, la longitud recorrida y la carga de pago que llevaba el cohete. Tras todo el análisis, la deliberación de los jueces, nuestro equipo quedó en tercer lugar. El Air Cargo Challenge, que consiste en diseñar y fabricar tu propio avión radiocontrol, que sea capaz de llevar unos kilos de carga, así como debe poderse transportar en una caja de dimensiones reducidas. Logramos conseguir nuestros objetivos, que era despegar y conseguir volar nuestro avión radiocontrol, y todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Pedro Martí, el profesor que nos estuvo aconsejando a lo largo de todo el proyecto, Michael Tong, que nos acompañó en Alemania, e hizo de traductor, y por último todas las ayudas que nos ofreció la Etsit, así como talleres, profesores, técnicos... Los retos futuros serían para este año que este curso nuevo introduciera a gente en el equipo para crear distintos prototipos para dentro de dos años, en la competición de 2021, obtener un prototipo mejor que aspire a lograr objetivos más ambiciosos. Gracias.